Sacramento, Sacramento presente, aquí Margie, saludos a todos. Claro, bienvenida, amigo Margie, bienvenida. ¿Cómo que? Sacramento siempre presente, saludos, saludos a todos. José, Sacramento, claro, por eso lo dijo, bienvenida, gracias por estar conectada. Buenos días, Lesslie, de San José, California, buenos días, familia, te dan. Nuestros grandes líderes de San José, Cinti y Roberto, bienvenidos, gracias por estar conectados en esta llamada, gracias por estar aquí. Buenos días, de San José, California, buenos días. ¿Qué nos está ganando, familia? ¿Qué pasó? Buenos días. Buenos días, Lesslie, Ana de Sacramento. Buenas, 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 buenos días. Buenos días, hermosa, bienvenida. Gracias, buenos días. Buenas, buenos días, Leti. Pablito, buenos días, ya no eres de Los Ángeles, ya eres de California, bienvenido. Buenos días en esta mañana hermosa que Dios nos ha regalado, buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿quién se conectó? Buenos días, Santa Cruz González de Viceria, California. Santa Cruz González, buenos días, bienvenida a nuestro gran grupo de aquí, bienvenida. Gracias, gracias, muchas gracias. De nada, ya saben ustedes, los grandes y maravillosos que son para nuestro grupo. Muy buenos días, Leti, habla Joaquín de Lombos, California. Muy buenos días, familia TEN. Joaquín, buenos días, siempre presente. Joaquín, bienvenido. Gracias por estar conectado un día más a esta conferencia. Muy buenos días, Salvador Ortega de Santa Ana. Salvador, buenos días, bienvenido. Gracias por estar conectado en esta conferencia también. Buenos días, Santa Ana, presente. Gracias. Buenos días, Marjorie. Le saluda a Pati de acá de Los Ángeles, California. Buenos días, no soy Marjorie, soy Leticia Carranza, pero bueno. Oh, buenos días, Leti, Leti, buenos días. Habla Pati de aquí de Los Ángeles, California. Gracias. Ah, sí, bienvenida. Buenos días, gracias por estar conectada. Me encantó esta conferencia porque yo quiero ser como Leti Carranza, ¿eh? No, Marjorie, vas a ser mucho mejor que yo, claro que sí. Todos los que me gustan. No, 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 no. Nicole. Sí, con presente también, buenos días. Gracias por estar conectado este maravilloso día que Dios nos regala tan hermoso. Por acá, por Micelli, asociado, hermoso. Un clima maravilloso de primavera. Bienvenido. Nuestro está conectado. Buenos días, Leti. Lucy Rojas, de Sacramento. Lucy, nuestra próxima es mi tío también. Bienvenida, Lucy. Estoy dando seguimiento a lo que estás haciendo. Eres grande. También vienes con todo, Lucy. Bienvenida. Gracias, Leti. Gracias, feliz día. Igualmente para ustedes. Bueno, familia, vamos a dar un minutito más para dar inicio a nuestra llamada de este día. Agradezco a todos los que nos están conectando en esta llamada, especialmente los que nos están haciendo un liderazgo verdadero por estar con nosotros para poder pasar sus metas. Ya no hay nadie que va a conectar. Permítanme para asegurar esto y poder dar la atención a la persona que va a estar acompañándonos hoy en este día. Permítanme. Mary Silva, de Redwood City. The conference is now in presentation mode. Your line is muted. Disculpa, Mary, escuché a Mary Silva de Redwood City. Bienvenida, Mary. Disculpa, ya no me vas a escuchar, ya no te voy a escuchar yo, pero sé que estás ahí. Bueno, quiero darles las gracias a todos los que están conectados. Pues primeramente, como siempre, le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar con todos ustedes presentando en este día a nuestra gran líder que va a estar aquí y la van a estar conociendo mucho porque ya se está dando a conocer y dando a notar con su trabajo a tan largo que ella está haciendo. Y por eso es que ella tiene ya este privilegio de estar aquí en esta conferencia de llamadas. Yo quiero hablarles, ya les hablé un poquito de ella, pero no sé si todas las personas que me escucharon la vez pasada estaban conectados. Quiero dar la bienvenida también a las personas que están ahí presentes, pero que no dan su nombre por pena o por la razón que sea. Bienvenidos a esta llamada de igual manera. Miren, esta muchacha, yo la conocí hace algunos años en el multinivel de igual manera de negocios. Para mí, se ha ganado mi corazón porque es una muchacha que desde joven ella ha trabajado mucho, ha luchado mucho por sacar a su familia adelante. Es una persona guerrera. Yo le digo, es una segunda Margarita de Los Ángeles, ya conocen todos a Margarita García. Ella es una persona guerrera, luchadora, hermosa, de sentimientos, que tiene las palabras correctas en su momento. Exacto. La admiramos y la queremos mucho. Y esta muchacha va por el mismo paso. Tiene una paciencia para hablar con las personas, tiene una tolerancia para hablar con todo el mundo. Yo estoy impresionada de mirar su crecimiento. Ayer estuvimos con ella en Riverside, California, con una invitada de su grupo de ella. Y ella llevó invitados a esa conferencia. Yo quiero decirles lo grande que ella ha tomado a hacer. Yo quiero decirles el amor que está sintiendo por tener en estos momentos y la entrega que ella tiene. Salió de la presentación que teníamos porque tenía otro compromiso a las cuatro de la tarde en otra presentación de otra de la de su grupo. Imagínense lo que ella está aportando para todo nuestro grupo. Es una maravilla. Yo quiero, sin quitarle más tiempo porque ella es la que está mencionada para guiarnos en esta teleconferencia, darle la bienvenida a nuestra gran líder, LCQ, gran ser humano, trabajadora, luchadora. En este momento quiero darle la bienvenida a la señora Gao Mendoza. ¿Te encuentras ahí, Gao? Sí, aquí estoy, Lesslie. Bueno, buenos días, Gao. Gracias nuevamente por estar con nosotros y por compartir lo que nos van a compartir, por ese liderazgo, por esa entrega, por esa ayuda que aportas para el grupo y para nosotros. Bienvenida, Gao. La conferencia es tuya. Bueno, muchas gracias. Gracias, Leti, por todos tus apoyos y todos tus saludos y muy buenos sentimientos hacia mí. Miren, pues, familia TEN, yo estoy muy contenta. Ayer estuvimos muy emocionados todos, ¿verdad? Y terminamos ya muy tarde platicando, la gente, mi familia que está en escondido, muy emocionados también. Yo les voy a hablar un poquito. Estoy muy contenta con el producto nuevo que ya viene, ¿verdad? Ya está aquí para el jueves. Ya vamos a poderlo promover. Ya tengo mucha emoción de poderlo mostrar, de poderlo llevar hacia la gente, de poderles decir, esto está todavía más. Y los sprays, los productos están buenísimos. Esto está excelente. Y yo estoy muy emocionada con eso, ¿verdad? También, Morita, vamos a tener el miércoles la reunión. El jueves la reunión va a estar nuestro líder Memo, ¿verdad? Que es una persona tan linda. Y me encanta muchísimo como su hermana también, Marcela. Yo lo que les quiero hablar ahorita, lo que es el autoenvío, ¿verdad? Ya estamos terminando el mes. Y para mí el autoenvío es algo bien importante porque me da la oportunidad de que mi negocio está vivo, ¿verdad? De que mi negocio está respirando, de que estoy haciendo las cosas correctas, de que estoy haciendo algo que va creciendo a futuro, algo que yo estoy promocionando y que a todo mundo le estoy diciendo. El autoenvío es muy poquito, no es mucho, casi todo tú te lo terminas. En realidad, yo solo estoy patrocinando personas, ventas no estoy haciendo, solamente estoy invitando a la gente que se una a la compañía, porque el autoenvío es la esencia del negocio. Y tanto a la persona también le estamos dando algo bien importante, un negocio con una cantidad de 450, ¿verdad? Que no es nada. Porque muchos hemos hecho negocios de más cantidades, de miles de dólares, y que hemos recibido a cambio de esos solamente muchos problemas. Al invertir en el negocio de TEN, es algo que tú estás recibiendo bastante apoyo, bastante entusiasmo, bastante ilusión, bastantes ganas de seguir viviendo, bastantes ganas de encontrar amigos, ganas de decir voy a llevar la ilusión a alguien. Anoche me emocioné bastante de los testimonios, la verdad. Todavía estoy bien emocionada por todo lo que estamos logrando todos juntos, ¿verdad? Entonces, el negocio de TEN para mí es como llevarle una vida a alguien de tantos años, estar luchando, luchando, como dice Leti, trabajando y trabajando. Y para mí encontrar a TEN es como diciendo, es algo que la lucha que he intentado día con día, año con año, hora con hora, noches y días, ha llegado algo como diciendo una respiración a mi vida. Porque así lo siento, siento que respiré al yo encontrar esta compañía. Me he enfrentado a muchos retos y creo que ha sido nada. ¿Por qué? Porque la ganancia que vamos a tener fueron los testimonios de anoche, la satisfacción de escuchar a Rosy, cómo ella se siente, cómo se emociona. Y eso es algo bien bonito que no se paga con nada, ni con dinero, ni con carro, ni con coche, ni nada, es algo que te llena dentro de sí mismo la ilusión de seguir adelante. Y eso es, a veces muchas personas dicen, oh, les digo, me voy a ganar un carro. Pues, ¿qué es un carro? Pero no es el carro, sino es con la ayuda de todas las personas que visitamos día con día y con esa ayuda de que les dimos el apoyo de corazón y con sinceridad lo vamos a obtener cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero todo depende de que si estamos nosotros activos. Si nosotros estamos activos, quiere decir que tenemos nuestro autoenvío, porque el autoenvío de ahí depende todo, la vida financiera, el seguir ayudando a las más personas, el seguir invitando a más personas a que se unan a nuestro equipo y que es la respiración para el negocio. Eso quiere decir que estamos por buen camino, que seguimos a nuestro líder que va hacia adelante de nosotros. Y eso quiere decir que estamos haciendo lo más sencillo y lo más grande. Lo más sencillo porque quiere decir que no se necesita mucho para hacer este negocio. Y lo más grande que el autoenvío, lo más grande de nuestro negocio, ¿verdad? Entonces, esperamos este producto que ya viene, que ya está aquí, que ya nomás faltan unos días o unas horas para que lo podamos tener y arrancar como estamos arrancando ahorita, que esa sea nuestra segunda parte de introducción a la compañía y a muchas personas que ya lo estamos necesitando. Necesitamos energía, necesitamos sentirnos bien y necesitamos nosotros llevar otra oportunidad a otras personas que necesitan de este producto, ¿verdad? Porque los sprays nos están dando parte, pero esto va a venir a complementar nuestra parte de nuestro negocio y seguir adelante. A mí me gustó mucho el tema que les voy a explicar porque casi nosotros lo sentimos día con día, ¿verdad? Yo les digo a las personas, todos los días me enfrento a retos, a retos de simplemente de salir en el carro, de salir aquí a la esquina de mi casa y es un reto, que es el temor, que es el miedo, ¿verdad? Pero nosotros nomás escuchar la palabra miedo decimos, no me compartas, no me digas eso, pero créanme que hasta hoy día me he dado cuenta que ese es el reto que me ha mantenido. A mí sentir esa adrenalina, al ver a la gente encontrar tantos tráfico en el carro, o sea, tantas cosas y encontrar a la calle las personas como van, como vienen, verles sus rostros de miedo, de preocupación, me da la fuerza de decir, yo creo que yo voy diferente a como ellos van y yo lo siento dentro de mí mismo, que estoy haciendo lo mejor, es enfrentar el miedo. Dice, ¿quién no ha sentido el miedo? El miedo se aparece cuando menos lo necesitamos, pero ¿saben algo? El miedo es una parte de nuestro crecimiento, de nuestro crecimiento día con día y es una reacción natural, instructiva. Ese sentimiento puede provenir de varias fuentes, ¿verdad? Aquí les vamos a hablar de varios pasos de cómo es que el miedo llega a nuestra manera y cómo es que va a hacernos crecer y esa es la manera que nosotros la necesitamos. Vamos a saber por qué la necesitamos, porque simplemente nada más escuchar la palabra, muchas personas dicen, no, pues de eso no quiero hablar, ¿verdad? Pero fíjense, algo bien importante, dice que son etapas, dice, ¿verdad? Aquí vamos a ver este, admitir que lo tenemos, ¿verdad? Ese es uno, escribir nuestros miedos. ¿A qué le tengo miedo? A veces dices tú, ay, pues algo que no me gusta ver una gata o ver algo me da miedo, una cucaracha. A veces nos asusta un animalito tan pequeño que un grande, un elefante no nos da miedo, ¿verdad? Entonces son cosas así o hablarle a una persona o vamos a ir a una casa, aunque ya la conozcamos, vamos a hacerle la presentación y digo, híjole, voy a ir a ver cómo la encuentro, a ver cómo está. Y ya la conozco, pero a veces las personas ya cambian de una personalidad a otra, todo está bien o le pasó algo. Entonces ese es un miedo para ver cómo se encuentra. Hablo con ella en el teléfono, está de una manera, llego, ya está diferente y sin embargo me tengo que reponer a ese rostro, a esa cara de temor y decirle, hacerle que ese momento sea agradable. Oh, mira, mira cómo está esto, mira. Y la persona a veces dice, oh, pues estoy así o estoy de esta manera. Y nosotros tenemos que romper esa barrera como la persona se encuentra, ¿verdad? Entonces aquí la persona nos está, este especialista, que escribamos nuestro miedo. ¿A qué le tenemos miedo? Al confrontar a otra persona o hablar por teléfono con una persona o simplemente decir, no, no la puedo ver a la cara, le me da miedo verle los ojos. Muchas maneras, entonces ahí nos vamos a dar cuenta que al escribir nuestros miedos estamos quitando todos esos temores y todas esas barreras. Entonces nosotros vamos a mejorar algo bien importante. Nosotros siempre decimos, ¿por qué nuestra autoestima? Y nuestra autoestima viene de nuestros miedos. O sea, cuando nosotros quitamos nuestro miedo, nuestra autoestima va a subir porque simplemente nos dimos cuenta que lo teníamos ahí y no sabíamos que lo teníamos hasta que cuando lo escribimos nos dimos cuenta que eso estaba ahí y eso ya no da más al saber que ya lo escribimos, que ya no está, porque cuando nosotros lo anotemos nos vamos a dar cuenta que eso ya desapareció instantáneamente. Esto es un ejercicio increíble, créanmelo. Entonces al escribirlo, a lo que le tienes miedo o al decirlo, o hasta decir, me voy a tomar una copa, pero qué tal si me siento mal. Ya ese sonido y al escribirlo ya se te quitó porque no te vas a sentir mal, al contrario, te vas a sentir bien, ¿verdad? Entonces aquí esto es lo más importante, lo más grande es que vamos a encontrar mucha autoestima al hacer este ejercicio de escribir, ¿verdad? Este es el número dos y el número uno es admitirlos y el número dos es escribirlos, ¿verdad? Y el número tres es investigar, investigar el origen de tu miedo, ¿dónde vienen? Ahí vas a sentir vergüenza porque decir, ay, pues a mí, digamos, en un caso, a mí ver un ratón recién nacido me da mucho miedo, me da como cosas, y más si lo tocar a una cucaracha, pero sin embargo otras cosas no me dan miedo, como ver una culebra o saber que no me va a picar, pero eso sí me da miedo, agarrar un ratón recién nacido o una cucaracha, siento miedo, pero entonces digo, yo como a una cosa le tengo y a otra no, o simplemente, por ejemplo, yo no le tengo miedo a los sapos, ¿verdad? ¿Por qué los puedo agarrar o puedo ver cómo se mueven, qué reaccionasen porque los aprendí a dominar? Entonces, muchas cosas cuando ya dices, ay, una cucaracha me va a dar miedo, pues me da vergüenza, pero simplemente un ratón también. Entonces, ya al investigar de dónde provienen, vienen de algo. Lo que sucede es que cuando yo estaba niña, mi hermano me echó unos ratones adentro de mi blusa por la espalda y yo sentía miedo, sentía escalofrío y eso es que me los puso y yo de ahí le agarré miedo. Entonces, cuando ya descubres el origen, entonces te das cuenta que los puedes tocar y no hacen nada porque son unos bebés, pero el momento que yo sentía estaba chica y pues ese era el miedo que yo, que les tengo y los veo y nada más me acuerdo de ese momento, pero ya al escribirlo, al decirlo, ya no tengo el miedo que yo sentía, ahora que ya estoy más grande, ¿verdad? Entonces, ese es el origen. Entonces, cada uno de nosotros podemos investigar de dónde proviene ese miedo que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, ¿y qué sucede? La autoestima sube. Algo también bien importante, evitar avergonzarnos. Nosotros vamos a sentir pena de decir, ay, pues a eso le tengo miedo o decir, bueno, algo que digo en mi caso, digo, ay, no sé andar mucho en bicicleta, pero ¿quién no sabe andar en bicicleta? Me da vergüenza decirlo. Todo el mundo, hasta los niños más chiquitos, pero yo no lo aprendí. Entonces, a veces nosotros mismos nos castigamos por no saber esa parte de nosotros que no lo hacemos, ¿verdad? Y sentirnos que al hacerlo vamos a poder aprenderlo, a practicar lo mismo nuestro negocio. Nuestro negocio es practicarlo día con día, hasta cuando ya después, a veces yo digo, la gente sola me pregunta, la gente sola me habla, y yo digo, es que me notan que hago el negocio, es que me notan que hago teno, es que me notan que soy una persona empresaria, y la manera de caminar, la manera de hablar, la manera de vestirse se nota. Entonces, la gente, luego me han dicho a mí, ¿usted vende algo? ¿Usted trabaja en una compañía? Les digo, claro que sí. O entonces, oh, si es que yo le noto algo. Y no sé si a ustedes les ha pasado eso, porque a mí me pasa muy frecuente. Y esto es algo bien bonito, porque ya es una práctica que se ha adquirido día con día, y es algo que se va a ver. Se tiene que ver el trabajo que estemos haciendo continuo de dos horas, tres horas. Se tiene que ver todos los días, todos los días. Nosotros lo vamos a ir enseñando con nuestra parte de desarrollo y enfoque, ¿verdad? Porque el enfoque viene de hacer la práctica. Si nosotros lo hacemos diario, diario es un enfoque, un enfoque. Y tiene que seguir y seguir, hasta cuando ya, dices tú, por todos lados, se me está desarrollando el negocio. Pero es algo que yo ya puse en el camino, que así tenía que ser con la continuidad del diario, ¿verdad? Y eso es lo que te hace que tu negocio crezca. Y la manera que viene haciendo es nosotros, por ejemplo, algo bien importante que me sucedió a mí, cuando a mí me dieron la oportunidad de tener, yo estaba en los productos diferentes, y decía cambiar, y digo, bueno, siento que es algo grande. A veces sentimos temor, pero es porque viene algo mucho más grande. Y para mí ha sido tener una lucha día con día. Y siempre les digo, a mí me ha costado mucho, lo he defendido mucho a la compañía, porque todos los días me están ofreciendo promociones, hasta cinco o seis veces al día recibo llamada de gente. Y lo que les digo, yo estoy bien contenta en esta compañía, estoy bien emocionada, me siento bien apoyada, me siento muy feliz. Y aparte de eso, he encontrado una satisfacción que nunca he encontrado, el sentirme importante, ¿verdad? Como ahorita que les estoy compartiendo parte de mi experiencia, que no es mucha. Yo sé que hay personas bastante preparadas, con más desarrollo y historia, ¿verdad? En la compañía. Y lo más importante es que siento darles algo parte de lo que yo siento de la compañía, ¿verdad? Y lo que les digo a estas personas, yo ya no pienso dedicarme más que a esta compañía, porque he encontrado lo que yo he buscado por muchos años, que es el apoyo. Les digo, es el apoyo porque para mí es algo bien importante y valorizarlo que ninguna otra, por mucho que nos paguen o nos den, lo vamos a encontrar. Y por el consumo de productos es tan poquito, yo les hago ver, es muy poco, casi nada. Y tengo todo el mes para yo encontrar personas y darles la emoción que yo siento, darles la satisfacción que yo siento, darles la confianza que yo siento y darles el apoyo que yo siento que he encontrado, ¿verdad? Son esos puntos que yo siento aquí, que los tengo, ¿verdad? Y los encontré y los tengo y sé que vamos todos juntos a crecer. Entonces, cuando nosotros nos dicen, estamos bien en una compañía y nos hablan de TEN, pensamos que es algo, ay, no, pues ya no sé, vamos como a ciegas, tenemos el temor. Pero no, es algo grande, una cosa que ya no te estás sintiendo como me estoy sintiendo ahorita, ya no es vida. Yo antes no sentía todo esto que estoy sintiendo ahora. Entonces, ¿qué era? A veces nosotros tenemos el temor de pensar cómo nos vamos a sentir y ese temor, ese miedo es el que nos impide a llevarnos a este punto donde ya estamos en la compañía. Eso es lo que yo sentía. Pero, sin embargo, como yo ya conocía a Leti, yo tenía la confianza y la seguridad de que era algo bueno porque ella va a ser en algo muy importante donde ella esté. Es algo, quiere decir que es algo muy bueno. Y eso de ahí ya me sentí con más confianza y con más fe, ¿verdad? Y el número seis es el atreverte. A nosotros necesitamos atrevernos, ¿verdad? Hay cantidades de oportunidades, hay cantidades de intentar hasta que funcione. ¿Cuántos años, cuántos días yo lo he intentado y lo he intentado y he luchado? Y como les digo, a mí que me digan de trabajar, yo al trabajo no le tengo sojera, no le tengo temor. Y yo digo intento y intento y intento y, sin embargo, no lo logro. ¿Por qué? Porque no estaba en la compañía correcta, ¿verdad? Exactamente. Entonces, cuando yo les digo que esta es la compañía, lo más importante y la más buena es que nos atrevamos a sentirnos y a meternos en ella, a meternos en ella, a estar activos. A nosotros, si nos dicen una promoción, hay que cumplirla. O sea, yo digo mucho, voy a hacer todo lo imposible, lo posible, que no quede por mí. A veces digo que no, que por mí no quede, que no lo intenté, como ir a Las Vegas. Dice uno, ay, son cuatro horas, pero créanme que fue un intento grandísimo, titánico. Para mí como que me fui a Europa, así de grande. Dice, tengo que viajar, tengo que ir con la gente correcta, tengo que ver todo esté bien para que el viaje me salga bien. Y entrar a la cena, ¿verdad? Pues a intentar a lo máximo. Y al final de todo, Dios es el que pone las cosas como diciendo, lo hiciste, hasta el último intento y ahí te vas. Y mira, créanme que hasta nos sobra. O sea, cuando nosotros lo intentamos con esfuerzo y con ganas, que dices tú, me levanto, me acuesto, me duermo, me voy con la compañía, con los productos y voy con gente, sucede lo más maravilloso, que Dios te pone el empujoncito y sucede. De ahí te va. Y eso es lo que a mí me ha pasado, ¿verdad? Yo por eso le digo, si de por tu parte queda que lo intentaste hasta el máximo, ni te sientas mal, tú te dices, hice hasta lo imposible, ¿verdad? Y cuando ya dices tú, sucedió. Y cuando llegaste, dices tú, bueno, solo Dios sabe por qué. Pero a la siguiente, quiere decir que lo voy a intentar doble. Y cuando ya lo intentas, intentas, ya las cosas suceden como por arte de magia. Todo se te da tan fácil, todo sucede como diciendo, pues yo lo hago ya por tiempo y sucede tan fácil. Pero no, lo que sucede tan fácil es que tú lo has hecho día con día, que estás dormida y estás pensando. Parece que nosotros dormimos, pero créanme que yo hasta sueño que estoy hablando con la gente, que estoy escribiendo, que estoy, o sea, porque yo creo que me estoy durmiendo, pero estoy ya hablando con personas, este es mis sueños, estoy proyectándome ya desde el sueño me proyecto. Esta es otra clase de proyección de soñar, de descansar y descansar en lo que te gusta, ¿verdad? Cómo tú puedes descansar y sentirte emocionada hasta dormida, ¿verdad? Pero ese es otro tema de emociones en el sueño. Este, esto es lo que la, la atreverse, ¿verdad? Atreverse a las oportunidades que vienen, a las oportunidades del producto nuevo, a las oportunidades del, del siguiente evento que va a venir, ¿verdad? Ya debemos de estar emocionados y preparados. ¿A quiénes vamos a llevar? ¿A quiénes van a ir conmigo? Los, los mismos que me siguieron y a, a vivir otros más. O sea, si podemos llevar cinco o diez carros atrás de uno, qué bonito sería, ¿verdad? Que dijéramos, ok, vamos a parar a comer, vamos todos juntos. Y aquí vamos a pasar a, a ver, al baño, vamos todos juntos. Eso es lo que me emociona a mí ir, que todo mundo vayamos seguidos, porque, este, pasan varias cosas bien bonitas, nos divertimos todos juntos y aprendemos todos juntos y viajamos todos juntos y eso es lo que a mí me emociona. Entonces, prepararnos ya para el evento que viene, ¿verdad? Para que podamos ir con más personas y las podamos, este, inyectar nuestra emoción que nosotros estamos generando. La emoción se genera día con día, día con día. Porque cada día nos pasan cosas bonitas y diferentes y nuevas. Y, y eso es cuando tú estás haciendo el negocio. Cuando tú no estás haciendo el negocio, no te pasa nada. Todo está igual. Dice, ¿qué hiciste? No, pues fui para allá, por acá. Pero es que nada más estás viendo, a ver, de afuera, cómo haces el negocio. No estás adentro del negocio. Y a veces eso nos pasa a muchos. Nosotros decimos que estamos haciendo el negocio, pero estamos afuera del negocio. ¿Qué dices? No, pues nomás lo veo de aquí, voy aquí. No. Cuando tú te metes adentro del negocio, es cuando tú estás activo, es cuando tú estás promocionando lo que va a haber. Cuando tú estás viendo si las personas ya tienen su autoenvío, lo que les falta, ya les llegó, o cómo están, si ya tienen su, este, su cuenta para que les pague. Eso es estar adentro del negocio. Y cuando estás afuera, pues ni cuenta te das porque estás afuera, ¿verdad? Entonces, eso es atreverse, ¿verdad? ¿Quieres cambiar? Investiga, haz un plan, empiésalo, implementalo, ¿verdad? Eso es atreverse, o sea, a investigar quién es la compañía, atreverse a cambiar porque, pues, tú necesitas hacer un cambio. Un cambio diferente, disciplinarte, hacer tu agenda y hacer, implementarlo. Y las cosas van a suceder. Ese es el número seis, ¿verdad? El siete, el número es el más bueno, el número siete, qué sé yo. Es vive. Vive el momento, vive intensamente. Todos los días vive sin miedo. El miedo te está proyectando hacia un futuro, que no te preocupe si van a llegar las cosas o no van a llegar. Tú estás viviendo un presente que va a tener un futuro, porque si nosotros estamos pensando, y si no es, si no aquello, no, vive el presente, vive todos los días, vive sin miedo a los retos. Y algo bien importante, tu autoestima va creciendo, va creciendo, porque tus retos los vas venciendo. Yo me he dado cuenta, y digo, del poquito tiempo que tengo aquí, digo, siento que ya tengo como unos diez años, porque todo lo que he vivido, porque lo he vivido día con día, y comparto. Y fíjate que ahora esto, fíjate que acá, pero no, no dejo de que la emoción se me, se me baje, ni que se me muera, sino que agarro más fuerza, ¿verdad? Para seguir adelante. Y este, entonces, que no nos preocupen las cosas que pueden pasar. No, es mejor no pensar el futuro, mejor vivir el presente, o sea, estar en el presente, estar qué viene ahora, qué vamos a hacer, qué, qué, cuántas personas voy a hablarles en mi agenda, cuántas personas no les he hablado, la lista que hice de toda la gente cuando empecé a volver a esta lista y estar otra vez, porque ahora tengo otras historias que contarles, tengo otros testimonios de otra gente, tengo otras cosas que platicarles de lo que he viajado, a quienes he encontrado, a quienes he visto. Entonces, las personas que no he regresado a ellas, ahora van a regresar. ¿Por qué? Porque ahora yo ya estoy diferente, estoy más completa, tengo más contestaciones a sus preguntas, que antes no podía. Déjale, pregunto a alguien, déjame, ahorita me informo. Ahora ya no, ahora ya sé mucho más que poderles mostrar y darles, ¿verdad? Dice, intentar algo. Siempre nosotros tenemos que estar intentando algo para conseguir algo, ¿verdad? Sin el intento no conseguimos nada. ¿Por qué? Porque a través de un intento viene una ganancia, ¿verdad? Se le llama. Si yo intento hablar con 10 personas, 10 por 10, hacer 10 llamadas en el día, algo voy a conseguir. Y quiere decir que las 10 llamadas les voy a llamar tal vez a las mismas, porque acuérdense que nosotros somos seres espirituales y nuestro ser está de una manera ahora y al otro día está de otra. Entonces, a veces dices, yo no tengo mucha gente. ¿A quién le voy a llamar? Pues a las mismas. Oye, ¿cómo estás ahorita? ¿Cómo esto? Fíjate que vino mi comadre a visitarme ahorita. Oh, si quieres, voy para allá ahorita. ¿Y qué sucede? Que esa comadre se emociona y esa comadre ya dice, oh, sí, yo quiero. Así me ha pasado a mí. Oye, que vino mi hija de acá de San Diego. Deja, voy a visitarte, pero voy porque su hija vino. Y a mostrar. Y esa persona es alguien nuevo a mi agenda. Y ahí la voy a poner en mi agenda que puse otra persona. Entonces, esas llamadas de hacer 10 llamadas a diarias no son llamadas a personas nuevas. Son las mismas personas. Pero acuérdense que la vida nos cambia en segundos. Vienen visitas, visitas que más visitas tienen. Y es ahí donde nosotros hacemos nuestro negocio. Como estas semanas que vienen en la acción de gracias, ¿verdad? Viene mucha gente a visitar. No quiere decir que nosotros nomás estemos haciendo nuestro trabajo. Simplemente visitar porque vienen personas a visitar a sus familiares. Y nosotros es conocer personas. Y ahí es como nosotros tenemos nuestra agenda llena y nuestras llamadas. Porque una llamada hace la diferencia. Como las conferencias para mí. Yo platico mucho que una compañía, yo le tomé en cuenta por las conferencias. Me las mandaban, me las mandaban como dos meses. Hasta que un día ya no me las mandó y noté. Dije, ahora no me las mandó. Nunca las sabría, pero porque no estaba interesada. Pero ese día que no me las mandó, lo noté. Y fue cuando le llamé. Y le digo, le digo, oye, no me las mandaste. Dice, oh, es que aún me escupé. Y ese día fue que yo le llamé. Y esa persona vino y me habló y me explicó todo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no debemos de cansarnos de mandar las conferencias. Porque algo va a suceder y cuando nosotros menos piensamos, ahí viene nuestro negocio. Y ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es mandar las conferencias. O sea, ¿qué es cuál es nuestro trabajo? Escucharlas y mandarlas. Que alguien más las reciba. O hablarle a personas nuevas. Te la voy a mandar para que la escuches. Y ya después de ese horario, ¿ya la escuchaste? Oh, no, pero mañana sí. Y créanmelo. Créanmelo como arte de magia. Que suceden las cosas. ¿Por qué? Porque así es como nosotros estamos proyectando. Esta muchacha, Rosy, era de una llamada a las conferencias. Si miren ahora el testimonio tan bonito que me convirtió mucho, ¿verdad? Y de la conferencia vino porque las escucha, las escucha la persona. Y está viendo los textos de lo que está sucediendo. Las fotos también. Entonces, las conferencias, créanme que es como algo mágico. Sucede porque sucede. Pero nosotros debemos de seguir, es como decir, de seguirle hablando a la gente. Seguirle hablando. Y tarde que temprano le va a hacer reaccionar. Porque yo me he encontrado amigas que me dicen, oh, sí, este producto alguien en la escuela lo tomó y bajó mucho peso. Y dice, o que sí es bueno. Explícame. Alguien más ya hizo el trabajo por ti. Pero quiere decir, porque tú estás intentando. Alguien más ya le dijo a esa persona que el producto es bueno y viene contigo porque tú le has dicho. Y la ley de la atracción es muy justa. Tú la traes y te llega a ti. O sea, ese mensaje tú lo dices primero y otra persona te ayudó. Y otra persona le dijo. Y la persona tal vez ni la conozcas. Pero así funciona porque tú estás en la lucha, en el reto, todos los días luchando. Entonces aquí nos, este, ese es el número siete. Mantener la actitud. A veces las cosas no nos salen como nosotros pensamos. Dicen, híjole, yo venía a lo seguro. Y no, y esto no. Simplemente se necesita más tiempo, ¿verdad? Y nosotros tenemos que seguir manteniendo nuestra actitud. Para que nosotros podamos tener nuestra emoción. Y esa es la manera de los pensamientos positivos, ¿verdad? A cualquier situación, mantener la actitud y los pensamientos. Y algo que recuerden, miren, los miedos se pueden superar. El miedo se puede sacar de tu vida. Es lo mejor que te puede pasar, sacarlo. Imagínense que dijera, a veces muchas personas decimos. Ay, yo me voy a sacar la lotería. Y ya. Pero nunca nosotros pensamos que la lotería más grande y el premio mayor es que nosotros saquemos nuestros miedos. Porque a través de sacar nuestros miedos, nuestra vida comienza. ¿Por qué? Porque comenzamos una vida sin temor. Como los niños que juegan y juegan y caminan y corren. Ellos no saben si se van a caer. Ellos no tienen miedo. Y lo hacen y lo intentan y lo logran. Y caminan, ¿verdad? Caminan. Pero si nosotros decimos, ay, no, no camines, te vas a caer. Así nosotros nos sentimos en esto. Como diciendo, no, no hagas eso porque esto no hagas. Y qué es lo que pasa? Que nos llenamos de mucho temor. Pero los miedos se quitan. Y viene tu autoestima. Y la persona tiene una autoestima tan grande, tan alta, que dice esa persona, wow, cómo se ve. Pero es una persona que ya no tiene miedo. Ya los confrontó ella misma. Y recuerden, los miedos solamente los vamos a poder confrontar nosotros mismos. Así como nosotros caminamos solos, nosotros vamos a caminar solos por nuestro propio cuerpo. Asimismo, nuestro miedo se tiene que quitar, se tiene que ir. Y nosotros lo vamos a vencer. Porque es lo único que nosotros lo tenemos que hacer nosotros mismos. Nadie lo puede hacer más que nosotros mismos. Nosotros hay que confrontarlos, hay que escribirlos y hay que tenerles paciencia también para que ellos se vayan. La paciencia es algo bien emocionante porque quiere decir paz, ¿verdad? Que nosotros con tranquilidad no preocuparnos de que se tienen que ir, tenerlos que se vayan con calma, pero sí hacerlo y hacerlo. Pues estos son los siete pasos, ¿verdad? El que me gusta mucho es el número siete y como siempre vive el momento todos los días, ¿verdad? Es la proyección hacia el futuro. Y con eso los quiero dejar, ¿verdad? Para que ustedes lo analicen y puedan ustedes desglosarlo de su manera como ustedes lo piensen, de la manera como ustedes lo sientan. Y de la manera que ustedes puedan con su propio ritmo, ¿verdad? Cada persona tenemos nuestro propio ritmo y nuestra manera de nosotros hacerlo. Uno es más rápido, otro más despacio, pero siempre con el mismo proceso del intento, ¿verdad? El intento es el único que nos va a hacer el cambio en nuestra vida. Si nosotros lo intentamos, no va a suceder nada. Si nosotros no hacemos un esfuerzo, no va a suceder nada. Si nosotros no hacemos un cambio, no va a suceder nada. Si nosotros no hacemos nada por escribir aunque sea un solo miedo, no va a suceder nada. ¿Por qué? Porque ese va a ser el cambio. Y aunque sea, si nosotros escribimos un miedo, con eso tenemos al otro día otro miedo, nosotros ya tenemos más. Y es lo mismo. Si nosotros hablamos con una persona al día, esa es una persona. Ese es un miedo que vencimos de hablarle. Si hablamos con otra, otro más, otro reto. Si la persona, hicimos su presentación, otro reto. Si nosotros mismos ya estamos activos en la compañía, otro reto. Si nosotros mismos ya tenemos nuestras dos personas, otro reto. Y así vamos nosotros dándonos cuenta que vamos caminando por bien, por un camino correcto, ¿verdad? Porque nosotros queremos salir adelante. Que no se nos olvide que el propósito y en lo que vinimos a la compañía y aquí es salir adelante y con ese propósito vamos a seguir día con día. Pues yo creo que ya es el tiempo, ¿verdad? No sé todo lo que han aprendido. Yo les agradezco mucho por escucharme. Y recuerden que a veces nosotros decimos que nos escucha alguien y el más beneficiado es siempre uno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la grandeza de Dios siempre está con uno. Es dar para recibir. Bueno, os dejo. Muchas gracias. Que tengan buen día y empezar la semana. Gracias.